Bueno pues ya estamos de vuelta en este apartado de innovación. Desde aquí queremos darle la enhorabuena a nuestro compañero Juan Luis Hurtado por la entrevista de esta noche. Desde aquí vamos a conectar con él. Le vamos a darle enhorabuena porque al final Juan Luis quien la sigue, la consigue. Buenas noches Juan Luis. Buenas noches Fernando. Pues sí, efectivamente. Es una entrevista que la verdad que llevamos tiempo trabajando en ella. No podíamos cuadrar agenda pero al final creo que lo hemos conseguido y cuando hablamos de esta sección siempre hablamos de innovación y en este momento claro. Nosotros teníamos que hablar con la gente que ha ganado el premio de innovación en la frilogística. Nosotros tenemos que estar presentes y tenemos que contarlo a todos los agricultores técnicos y personas que están en la audiencia que están interesados en saber quién hacer. Y para eso que nosotros tenemos a Pedro Ruiz que es el presidente de La Palma de la cooperativa de Granada que ha recibido este premio por el Tomate a Mela. Buenas noches Pedro. ¿Qué tal? Muy buenas noches Juan Luis. La verdad que es una enorme satisfacción estar aquí con vosotros. Fernando, buenas noches. Compartí un ratito con vosotros también. Enhorabuena Pedro. Muchas gracias, muchas gracias. Y compartís con vosotros la experiencia de un proyecto apasionante que surgió por el año 2015 y bueno y ha dado a su fruto, mejor dicho, en frilogística y estamos muy contentos. De ese buen reconocimiento que no solamente a la producción, a La Palma, sino también, cómo no, a una provincia tan bonita y tan magnífica como es Almería y a la producción agrícola de Almería y Granada. Sí, pues muchas gracias. Pero Pedro, la verdad que tengo muchas ganas de conocer cómo nació esta iniciativa, este proyecto, el Tomate a Mela. Bueno, nosotros somos una cooperativa, una empresa abierta que nos caracterizamos mucho por atender agricultores o cultura de otras zonas. Y el Kota, el hijo del agricultor que fue el que inició el proyecto en el 1996 en Japón, quería conocer el modelo de agricultura de diferentes partes del mundo. Estuvieron viviendo así en Estados Unidos, si en Holanda y al final decidieron, cómo no, a nuestra costa de Granada, como parecía a lo que es Almería. Eso fue el 2011-2012. Estuvo con nosotros aquí un año, conociendo nuestro modelo de producción. Y a raíz de, bueno, de estar con él este año prácticamente aquí conviviendo, conocernos, decidieron de invitarnos a conocer su modelo productivo. Estuvimos allí en el Consejo Rector en el 2015. Y al ver el apasionante modelo de producción que tenía, que luego comentaremos, como el know-how, el conocimiento, el tratamiento de los cultivos, allí en Japón, pues en el 2017 decidimos de hacer proyectos compartidos. Es decir, de venir aquí a España, a Granada, y poner en marcha el proyecto igual, igual, igual que tiene yo en Japón. Y igual te digo que era traer todo, las instalaciones, riego, soporte, e incluso todos los agricultores que están produciendo, están aquí con nosotros desde el 2017, un agricultor y su familia, y su esposa. Y a raíz de ahí, pues bueno, un cultivo en el 2018. Y bueno, nos invitan a participar en este proyecto, en este premio tan importante, en el mundial, que es el premio de crudística, donde han participado, o grinta participantes, quedemos nueve finalistas, y al final nos hallamos nosotros el premio. Esto es como los Oscars, ¿no? Prácticamente, ¿no? Bueno, y la verdad es que nos satisfaciendo. Además habéis ganado el Oscar más importante, a la innovación. Yo creo que, además, uno de los más complicados. Y como tú bien decías, teníais mucha competencia, porque yo he visto que había empresas que tenían productos muy interesantes. Me parece que había una cebolla que no producía picor en los ojos, una de las lechugas que era completamente roja. O sea, que quiero decir que era una edición en la que había mucho peso en la innovación. Sí, para que tenga una idea, la segunda, bueno, aquí empezaron a ponernos nerviosos, generalmente, porque el tercer premio se lo llevó 50, a lo que vamos a hablar, ¿no? Participan las multinacionales de investigación. Se lo llevó con el, bueno, una Coli Pro en Yacimus. Y luego, con una también tecnológica de Israel, que es como un robot que llevan a parte aérea para recolectar manzanas, ¿no? Entonces, imagínate competir con todos estos monstruos y una cooperativa dedicada a producción, como es la cooperativa Palma, como igual que todas las cooperativas que hay en Almería, por recoger este premio a la producción por un tomate, imagínate una satisfacción enorme, ¿no? Y ahí, bueno, aquí lo tengo, ¿no? Lo enseño un poquito. Sí, sí, aquí lo estamos viendo. Bueno, lo veis también en la imagen. Sí. Ahí está el tomate, el famoso tomate amela. Explícanos, ¿cuál es la diferencia, cuáles son las características que tiene este tomate? Jolín, buena pregunta. Las características que tiene al final el know-how que nos han transmitido los japoneses, evidentemente se basa en un estrés hídrico nutricional. Cuando una planta o un tomate lo estresa en ambos aspectos, es decir, poca agua y una combustible alta alrededor del sistema reticular, bueno, pues da unos sabores excepcionales. Y un equilibrio organolístico, para darte una poca explicación que es un poco técnica, cuando tú te comes un tomate, cuando tienes la producción, hay 25, de 25 a 30 agentes volátiles que componen el sabor excepcional de un tomate, ¿no? El ácido, el dulce, lo que es flora, fruta y hierba. Y un amami. Ahí hay un equilibrio excepcional que hace que ese tomate pues tenga esas cualidades únicas, ¿no? Que la verdad que, bueno, que todo lo que lo pruebas no pasa diferente, indiferente. Y cuando pones el tomate, bueno, por todo lo demás, no es que estén malos, pero ya te dejen un poco los sábados que hay regular, ¿no? No, me parece, es que me parece muy interesante porque Almería y la costa de Granada también ha sido muy productora de tomate. En las últimas campañas el tomate ha sufrido muchísimo, tanto por la entrada de productos de fuera de España y... Sí, Marruecos, generalmente Marruecos. Sí, efectivamente, generalmente Marruecos y al final se veían colapsados los mercados y que salgan variedades premium que diferencien un producto no determinado porque al final tú ves un tomate de Marruecos y un tomate de Almería y el cliente final puede no saber la diferencia, pero haciendo todo esto, dándole este valor al tomate, yo creo que es una de las herramientas que tenemos para volver a posicionar el tomate en todos los lineales de Europa. Este es totalmente de acuerdo. Ahora mismo ha habido una oportunidad, bueno, en la última década, 15 años, se ha mirado mucho hacia Marruecos, yo en todos los foros que puedo participar, lo digo, hay una parte muy importante, somos la defensa de Europa, son 350 millones de europeos que tenemos que alimentar y somos clave los agricultores y ganaderos, lo digo también, y pescadores, pero europeos en general, no tenemos que competir con los franceses, pero estamos en el mismo marco regulatorio y allá nosotros cada uno. Lo que es un poco injusto es cuando vienen producciones de terceros países que vienen, bueno, con estas condiciones laborables e incluso de otras zonas que no se hace el esfuerzo que se hace aquí en tema de seguridad alimentaria. Ahí es verdad que al tomate ha sido afectado y ese volumen de pérdida de hectárea ha ido hacia otros cultivos como bepín y pimiento, correctivamente, o calabacín, pero yo creo que aquí tenemos que hacer una relación conjunta y ha sido debido también, no solamente por culpa nuestra de la producción, de la comercialización, sino también en toda la parte de investigación genética que se ha hecho, que hemos ido un poco a perder este sabor, ¿no? Almería, sin más, tenemos ahí una zona privilegiada que es la zona de cuando se ha hecho un rato y eso tiene un mérito excelente porque no solamente lo que es el conocimiento, sino esa tierra que han herado de padre a abuelo, de padre a hijo, eso tiene un conocimiento, esa finca cuando está salinizada y luego esa transmisión de conocimiento desde el abuelo hasta el nieto, fundamental, ¿no? Esos tomates están ahí, tienen un premio en el mercado y al final, pues bueno, eso quiere decir que si hacemos las cuantas buenas y orientadas a sabor, vamos a tener una oportunidad porque hay mercado, ¿no? El mercado europeo es un mercado inmenso y vamos a tener una oportunidad con estos tomates excelentes. ¿Qué otros países nos van a poder hacer? No, de Janos, ¿no? Evidentemente, pues ahí tenemos que seguir trabajando y es lo que nosotros de la cooperativa hemos visto una oportunidad en este nicho, en este segmento, de hacer un tomate diferente, no solamente con Amiga, estamos en este segmento de la Dura y en pocos años en la Parma, en cuatro años, por ejemplo, hemos demostrado que también podemos hacer un tomate sin tener ese conocimiento de la mayoría, ¿no? Y ahí estamos trabajando también en esa línea. No, pero la verdad que es genial porque todo el trabajo que tiene detrás, o sea, es que no ha llegado, empezado a probar variedad de vosotros, o habéis ido a otro mercado totalmente diferente, habéis importado una manera de hacer agricultura bastante diferente y a los años habéis tenido este éxito, que la verdad es que nos viene muy bien porque es verdad que, salvo esta campaña, porque hemos tenido la suerte de que la dependencia energética de otros países es mayor y hemos tenido un cupo de mercado con el tomate un poco mayor y es verdad que llevamos una buena campaña, pero tenemos claro que el tomate almeriense es calidad sanitaria, bueno, almeriense y de Granada, es calidad sanitaria y calidad organoléctrica, porque muchas veces nos hemos dejado guiar por lo que nos decían los supermercados y hemos hecho las variedades que nos decían los supermercados y hemos perdido nuestro objetivo, que era un tomate que se viese bien y que durase. Y entonces el sabor lo dejábamos un poquito de lado, pero yo creo que eso ya, la verdad que el objetivo lo tenemos bastante claro, la calidad y la seguridad lo tenemos asegurada, así que ya solo queda que proyectos como este empiecen a salir a diferenciar el tomate nacional y que nos pongan en la situación en la que se merecen los agricultores. Exactamente de acuerdo contigo, nosotros somos una zona privilegiada, somos una zona con muchas horas de luz, cercana a todos los mercados europeos, sin falta, evidentemente Europa no puede consumir todas las verduras, sin olvidar todos los valores nutricionales, vitaminas y minerales que aportamos, son esenciales para los seres humanos. Y más sostenible que un tomate en Almería y Granada no van a encontrar en otro lugar del mundo. Entonces ahí, bueno, conseguimos tener esta oportunidad y tenemos que intentar aprovecharlo. Y respecto al proyecto de Amela, por la verdad que hace un éxito, en poco tiempo, una alinanza de agricultores que están a 10,000 y 15,000 distancias, hoy ha dado sus frutos y la verdad que estamos muy contentos de haber conseguido este premio. ¿Qué he exprimido ayer? Ahora, en el futuro tenemos que empezar, estamos ya trabajando sobre él, aquí tenemos que trabajar por el mañana, por la gran responsabilidad de agricultores que compone la cooperativa, que tenga una estabilidad evidentemente rentable en sus explotaciones, porque nuestros trabajadores sigan trabajando en la cooperativa y nuestros consumidores sigan confiando en nosotros. Ese es el objetivo de la cooperativa La Palma. Estoy seguro y desde aquí, desde Parcela24, vamos a seguir todos vuestros éxitos. Y la verdad que a mí solo me queda la gana de que ya la próxima vez que volvamos a hablar sea en el plató y sea todo mucho más sencillo y la verdad que vengas con el tomate en la mano y nos lo presentes y nos digas que esta es la variedad premium que se va a consumir en los próximos años en todos los hogares de Europa. Y en todos los grandes restaurantes. En todos esos grandes restaurantes. Están ya y es verdad y que da gusto probarlo. Juan Luis, enhorabuena de nuevo. Pedro, de verdad, muchas gracias por acompañarnos aquí esta noche. Y nada más que me queda, que nos vemos justo ahora en unos minutos en nuestro debate agrícola. Gracias.